¿Qué me ves, puto embecil? Ok Estamos haciendo la entrada a la nueva temporada Ok Ajá ¿Qué es un tortobucle? Ay, se quedó con el último skin que tenía Pues ya qué Ok Estoy emocionado No sabía que había dejado este skin, no es la que hubiera querido Pero bueno Ah, sí, claro ¿Quién dijo algo sobre rendirse? Espera Ok, ¿qué vamos a hacer con el punto cero? Ok, una explosión Ajá Portales Llamen a Doctor Strange Ah, bueno Tú lo estás haciendo, hermano Yo aquí estoy pasándola Pasándola muy bien Ahí hay otro ¿Qué pasa si me acerco a una? Quiero ver qué pasa Ay, ok, me cojo Ok Jones ¿Cómo recojo esto? Supongo que tengo que recogerlo, ¿no? Supongo que te toca Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos Y brazos Y piernas Claro que sí Hay que cerrar estos portales ¿Puedes hacerlo? Ok Claro que puedo, ¿no? Ajá Claro que puedes Vamos Sí, ok, ok Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Está parrilla esa skin, ¿eh? Se ve interesante ese minijuego Está divertido A ver ¿Cuántos? Ay Ay ¿Qué está pasando? Una flor ¿Dónde hay otro portal? No sé ¿Qué le están metiendo? Tengo que buscar más esos portales ¿Qué, qué, qué? Pues sí, eres una mariposa Ah Ah, realidad Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Sí, el pollito ese de la nueva de temporada Con estos calzones, claro que sí Con estos calzones, claro que me veo increíble Ok, vamos a cerrar ¿Cómo lo cierran? Ah, ok Es que no se cerraba No se cerraba Ah Ah, ok, ok Ya, ya, ya Ah, ok, ok Ya, ya, ya Ya la entendí Es que no había entendido Cómo era la mecánica Teletransportame, por favor Al siguiente punto Gracias, por favor Apúrate Bien, estamos cerca del tercer portal ¿Esos lobos? ¿Y esos lobos? Esos lobos son nuevos ¿Verdad? Sí, definitivamente son nuevos Las realidades alternativas Se abre paso Tenemos que seguir avanzando ¿Saben? Me recuerdan a los lobos del modo zombies Del Call of Duty Black Ops Ya ven que había un modo en el que ¿Qué sería ahora? Laracroft Uf Damn Mi crush de cuando estaba en la primaria Claro que sí Es Baby Laracroft Claro que va a estar bien Uh, nomás Qué recuerdos De la Playstation 1 Con esos polígonos puntiagudos Mirándome a los ojos Es Demasiado Tienes Que continuar Nos tenemos que cerrar un portal más Uy, está cambiando la realidad Están metiendo cosas nuevas en el mapa Un helicóptero Eso no es bueno, ¿sí? ¡Oh, no, 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 no ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Me lo quito, cómo, me lo quito! Ok Rápido, 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 rápido ¡No, me van a balancear, me van a fumar! Excelente, una ola de realidad Muy bien, muy bien Ya cerramos, ya volvimos al skin original Que no era lo que yo quería, pero bueno Un skin es un skin, ¿no? Podría ser algo peor ¿Pero qué va a pasar con esa flor del... ¡Ay, se ve bien hermoso! ¡Wow! No lo sé, tú eres una mariposa Se ve bastante bien ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ok Se ve impresionante Ok Ok, te creo, te creo A ver qué pasa Se va a sacrificar un poquito, ¿no? ¡Oh, no! ¡Amigo, no mueras! ¡Amigo, no! ¡Claro que no! Yo estoy aquí contigo, amigo Me estoy acercándome al punto cero ¡Vamos, vamos, vamos! Nos acercamos, nos acercamos en lo que se sigue el punto cero ¡Va a explotar! Muy bien, muy bien Me alegra que hayas usado tu teletransportación Están saliendo piedras de punto cero alrededor de nosotros ¡Oh, no! ¡Eso veré! ¡Estoy emocionado! No sé qué está pasando Ok Otra vez volamos con muchos eventos del Fortnite ¡Oh, no! ¡Está! Estoy feliz Ustedes no lo están viendo Pero estoy sonriendo bastante ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que subimos, que subimos 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 a tope A tope, a tope, a tope Ajá ¿Qué, qué, qué? Oh, Jones, 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 está aquí Amigo Jones, por favor, levántate ¡Amigo Jones! ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que lo sé yo! ¡Claro que lo sé yo! ¡No! ¡Terminaré atrapado en el bucle! ¡No importa! Tenemos que encontrar una forma de volver Sí, es la única forma, Jones No importa lo que pase ¡No! ¡No! ¡Aquí estoy con ustedes! ¡Encontraré! Volando, pero aquí estoy ¡Encontrarás todo! Muy bien, muy bien ¡Tienes mi palabra! ¡Ajá! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo me quedo con ustedes Me voy al punto cero ¡Oh, está... ¡Muyísimo! Está muy, muy fuerte el evento ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabemos qué está pasando ¿El punto cero estalló? ¿Morimos todos? ¿Somos felices ahora? ¿Se arregló? ¿No se arregló? Es una duda bastante... Bastante fuerte la que corre Por mi mente en este momento A ver... Pase la batalla Creo que ya, creo que ya fue todo Ajá Ok, Lobos Supongo que es un skin desbloqueable ¿Se ve chida? Lara Croft con... La skin del último juego Que se ve... Se ve fresco, ¿eh? Vamos a tener arcos en la temporada Jones Espero que todos esos multitracks sean desbloqueables Tengo estudios... ¡Uy, Raven! ¡Uy, papá! Madre mía, ya tengo una nueva skin favorita ¿Y esa? ¿Hola? Se ven perroncísimas Esa skin me gusta Que parece un tipo como el Doom Gallinas tipo League of Legends Ok, van a haber nuevas mecánicas con animales al parecer Mecánicas con arcos también Ok Ahora yo también seré indomable Ser una chica mala Ok ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Después cumplo el pase de batalla Necesito... Después echarme el pase de batalla Vamos a echar una partida rápida A ver cómo nos va Vamos a cambiar el skin No quiero empezar mi primera partida Con ese skin básicamente Moned, ¿cómo estás? Con tu grutsito bailando Como siempre Pero ya, ya, ya A lo que venimos Vamos a echar una partida rápida en solitaria A ver cómo nos va Quiero ver cómo quede cambios En ese sentido Como lo más fresco Este video no va a estar muy editado La verdad es que este video va a ser De puros cortes No va a tener tantos menores Es más que nada Como para la introducción A la nueva temporada Lo voy a subir ahorita Así en la noche Para... Para dejar la nueva temporada Y el día viernes Voy a subir un video Como ya se acabó la temporada De la temporada pasada Me quedaron varios clips Así de varios videos Este, que había grabado No... No los quiero desperdiciar La verdad es que hubieron Un par de clips Que me parecieron buenos Entonces el viernes Voy a subir así Una copilación un poco larga Sabes, un long play Este, de... De lo que me quedó pendiente ¿No? Este... De lo que me faltó Este... Subir Ok, tenemos armas como primitivas Dice su fusil primitivo Ok, tenemos ahora cosas primitivas El mapa ¡Uy! El mapa tiene muchísimas zonas nuevas Yo creo que vamos a empezar por aquí Quiero conocer como las zonas nuevas Se ven interesantes Vamos, 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 vamos Les digo, este gameplay no va a estar muy editado Va a ser más como con un par de cortes Y así como va Porque... Bueno Así es esto Vamos a ver cómo nos va en esta primera partida De la temporada 6 Capítulo 2 De Fortnite A ver que... ¿Qué se cuece, no? Es una ciudad... Creo que es donde estaba Salpiconero Salado Torres saladas Parece un torre saladas primitivo No estoy seguro A ver, aquí hay cosas Aquí hay cosas Cosas, cosas Hay un arma No puedo agarrar nada Ok Ajá ¿Qué dice su fusil improvisado? Puedes mejorar estas armas primitivas con bases metálicas No entendí muy bien eso Puedes mejorar su fusil improvisado Puedes mejorar primitivas con bases metálicas ¿Puedo mejorar armas? Ahora hay una nueva mecánica de mejora Ok El mapa, todo eso es nuevo Joder A ver ¿Qué dice? ¿Cómo lo mejoro esto? Soltar objeto Inspeccionar Recetas disponibles ¿Cómo hago? Fabricación Ah, ok Necesito huesos Hueso Me imagino que de los animales que vimos Ok, ahora la creación de armas ya no va a ser como en puestos de batalla O con oro Ahora va a ser con armas que vayamos a encontrar A ver, quiero probar el arco A ver Amigo Amigo Y eso creo que nada más 30 de daño Pero Pues está interesante, ¿eh? 30 de daño Suena Suena interesante No sé A qué distancia o cómo funcionan los demás rangos Ay, no sé El nuevo menú lo veo raro, ¿eh? Siento Se me gusta que ya no te tapa toda la pantalla Eso está interesante Pero lo siento raro, ¿sabes? Lo que sí es que esas dos puciones de 50 las encontré así seguido También los números de la vida Todo eso se ve y siento Uy, una escopeta Excelente Este ¿Cómo están registrados los números? ¿Cómo están registrados los números? Dos disparos Uy, habrá que probar eso también Este Sí, cambiaron toda la interfaz del juego Por eso la La actualización Pesó bastante, me imagino Hay gente para hablar Ok, estoy viendo ahí un Una persona para mantener diálogos Un NPC, por así decirlo Mira, un cofre místico Vamos a ver qué arma nos da Ah, mira, esas son las de huesos de pollo Esas son para mejorar las armas Uy, ¿qué es eso? ¿Es una escopeta? ¿Qué dice? A ver Dice Escopeta primitiva morada Uff Uff ¿Cuántas balas trae? Trae muchas No sé qué tan bueno sea Que traiga muchas Recuerdo una escopeta No sé Escopeta de bombero Creo que se llama Que sí se veía así También bastante Uff Pero Pero la verdad es que no hacía mucho daño Disparaba a lo bestia Pero no hacía mucho daño A ver A ver, a ver A ver, escucha Me gusta Para la precisión, ¿eh? La precisión del arco Estoy maravilloso ¡Pop! Tengo alguien aquí Apuntándome con un arco, creo Está por aquí cerca ese, carnal Ahí viene, ahí viene, ahí viene Estoy malo Estoy frío Estoy muy frío Se ve lenta, ¿eh? Es Escopeta Oh, no hace mucho daño No hace mucho daño No hace mucho daño Hizo treinta Le di una escopeta En todo el pecho Y nada más hizo treinta de daño Ando bien frío Tengo Unos días sin jugar Y me siento frío Muerto Tengo todavía más gente Oh, treinta de daño Hace bien poquito daño Esta escopeta Eran malos Lo bueno es que eran Que eran bastante malos Porque si no Parece que hay mucho niño nuevo O no sé si me emparejaron con bots Pero eran muy malos Yo me vi lento Pero Ellos se vieron más lentos Uy Creo que escuché gente atrás Entonces mejor Mejor pongo una protección Son muy malos La gente que me ha tocado Es malísima No sé si es porque Es una partida de prueba O la hora Pero Si me ha tocado gente muy mala Yo soy malo He fallado Y hay varios disparos bestiales Que Que si digo Wow ¿Por qué fallé esos disparos? Pero Precian bastante más malos A ver Estamos en Ciudad Ciudadela Calavera Se habían dado cuenta Que las ciudades de Fortnite Tienen la misma letra Dos veces Parque placentero Ciudad Calavera Metrópoli Mercantil Albercas adormecidas Es lo mismo que con muchos personajes De Stan Lee Que son Bueno Si no saben Stan Lee Dios Viven debajo de una piedra O que les pasa Pero igual Stan Lee Muchos de sus personajes Tienen Así La misma letra Al inicio de su nombre Y apellido Por ejemplo Peter Parker O No sé Es lo único que se me ocurrió Pero Personajes así Que son originales Originales Stan Lee Con Su dupla Que se me hubiera No importa su nombre El otro escritor Este Ajá Empiezan con dos letras Richard Rivers También por ejemplo Que es de los cuatro fantásticos A ver Aquí hay otra ciudad cercana Ok La Unha Ok Escucho un ruido Me pareció Escucho un ruido Guiando toda esa situación De la nueva temporada Y el viernes Les repito Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! Me quebró un pollo Casa de animales salvajes ¡Me quebró un pollo! Carne Por uno No me la va a llevar Porque No sé cómo se ocupa Entonces Imagino que debe Ser bastante útil Pero Pero no No sé cómo se ocupa Vi lo de los lobos Ok A ver Ok Están muy lentes Estas cosas Es un poquito Más Cerca A ver Está 86 ¡Uy! Pega duro Si la das Revienta Esa No sé Por qué no se dio Me bajó Un poquito Escudo Voy a ir por él Me dio 85 De un De un arcazo Estuvo bien La verdad es que Estuvo muy bien Ese arcazo Ahí está Venga Venga 30 Muerto ¿A qué le disparaba? Ok Ok La gente aquí Dispara de muy lejos Dispara muy muy lejos Míralo Míralo Disparando como 4 kilómetros De distancia Estoy seguro De que es una partida Contra bots Porque ¿Eso es un lobón? Ah no es un jabalí Uy Explotó Siento rara mi sensibilidad No sé Tengo que checar también eso Porque Uy Uy No 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 mi pared mi pared No amigo no amigo cálmate Me están matando Por favor ¡Llamen a la policía! ¡Soy malo! ¡Soy malo! ¡Soy malo! ¿Qué me pasa? Me puse nervioso Me puse muy nervioso contra ese tipo Me apantalló Me quería ma... Solo porque se tomó La estúpida decisión de intentar matarme a Arco Que si no... Me mataba Aproveché que me vio Noob Y dijo, ah, este es Noob, lo al paso a matar con Arco ¡Uy! ¡Uy! ¡Pobrecita! Se asomó Se asomó, además ¿Eso es un rifle? Rifle Es lo primitivo, excelente Traigo un arma morada, ¿cuántos quedan? ¡Quedan seis! ¡Uy, un misilazo! Eso pase a mí, ¿eh? Se está corando ¡Ya vaya, hijo de tu puta madre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Trayo una PAM! ¿Y esa PAM? ¿Y esa PAM? ¡Ay! ¡Qué rifle tan malo! Me voy porque la zona ya viene ¿Qué no me vea? ¿Qué es esa cosa? Hay una cosa ahí No sé qué sea ¿Qué es esto? Recoger ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Me da más salto! Me dio como que super salto por un segundo Ok Quedamos cuatro en la partida Esa manzanita me Me fastidia la vida Se ve que viene bastante más calentito que yo ¿Eso es una porción sin cuenta? No sé qué sea eso ¡Uy, güey! ¿Y eso qué fue? Ay, no Alguien Viene un otaku ¡Qué asco! Hasta que escucho su construcción No, 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 no Apenas estoy en zona ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Señoras y señores Me acaban de funer Increíblemente Por morrer sin papá Comiendo los rosillos De K-pop el face Que acaba mi vida virtual ¡No, no, no! ¡Puede ser! No se construyó mi... ¡Ah! No se construyó el piso que quería Ok Esa área está difícil Porque no se construyen todas las paredes Quería poner un piso Editarle y caerle por encima Pero no se pudo ¡No! ¡Qué mal! Ok, se ve interesante la... 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 El gameplay El juego Se ve interesante Terminamos en cuarto lugar Para hacer nuestra primera partida ¡Qué mal! Les dije que esa manzanita Venía bastante, bastante Más calentita que yo Pero bueno ¡Qué mal, qué mal! Hasta ahí la vamos a dejar, chavos Ahí se ven Bye ¡Gracias! Funero 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 Estoy funero Con capturas editadas Soy como yo Funero 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 Estoy funero Entra por la Funero Sí, señor Sin rap Pepp